Bueno, ella siempre se las ingenia para que se hable en todos los medios argentinos porque está en Miami, pero a pesar de eso es noticia aquí en la Argentina de quien hablo, de Vicky Chipolitaquis, que no para, no para de generar polémica ustedes saben que la semana pasada estuvo siendo comentado ese desnudo que hizo en las calles de Estados Unidos, donde tuvo inconvenientes con la policía por posar desnuda la revista Playboy sacó un comunicado diciendo que jamás la había contratado para hacer esas fotos ella había dicho que se había sacado esa foto porque era una producción para la tapa de la revista Playboy Playboy dijo de ninguna manera, ni siquiera sabemos quién es Vicky Chipolitaquis por otro lado, lo que ocurrió hace horas nada más en el aeropuerto de Miami fue que apenas pisó el aeropuerto, se iba a ir aparentemente a Orlando para poder disfrutar de Disney apenas pisó allí el aeropuerto, fue demorada, ahí estamos viendo el momento en que le colocan las esposas ella misma se encargó de contar qué fue lo que ocurrió me sacaron el pasaporte y me esposaron, nunca viví algo así es lo que dice, mi abogado se está encargando el delito es haber estado desnuda en la calle en Estados Unidos vas presa, dice ella también se lo confirma a diferentes medios dice fue una situación horrible apenas pisé el aeropuerto me esposaron lo único que quiero es que se solucione todo lo antes posible unos minutos después las fotos que estamos viendo inundaban Twitter obviamente quien subió esas fotos, ella misma, como corresponde así que allí está mientras tanto también habló Moria ustedes saben que es una suerte de mecenas podemos decir de representante de Vicky Chipolitaquis bueno, lo que pasa es que Moria salió a decir que bueno que nos quedáramos tranquilos por la salud de Vicky que estaba todo muy bien que había estado demorada nada más que un ratito pero que todo había sido un mal trago que después pudo continuar su viaje y finalmente va a poder visitar Disney que era lo que ella tenía planeado